Levítico capítulo 1 Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y deshollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtonas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la peña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová.